Esto se rompió y mi madre recién lo compró, vaya tela menudo marrón, se lo digo me callo mejor, pero lo arreglo yo un poco, lo arreglo, lo arreglo yo un poco, espero que se note poco, mamá no sé qué ha pasado Vete que te meto, que yo te meto, tira que te meto, que yo te meto Vete que te meto, que yo te meto Vete que te meto, que yo te meto